... Estamos hablando de un periodismo que desde los márgenes va adquiriendo importancia. Un periodismo que se hace con independencia, que inventa, como decimos en Colombia, se rebusca nuevas formas de sostenibilidad, que trabaja esencialmente por proyectos, que genera estas alianzas de colaboración, pero por lo menos pienso que en Colombia y en América Latina todavía la función validadora de los medios es esencial. Muchos de estos trabajos de periodismo independiente, si no aparecen en papel, en un medio importante es como si no existiera, hasta cuándo van a ser indispensables los medios o las alianzas y cuándo realmente, y no hablemos de conectividad, porque en la medida que avanza la conectividad, pero en el caso de los ejemplos que nos traen de Estados Unidos, que son muy interesantes estas alianzas, realmente tiene el mismo impacto este trabajo hecho desde el non-profit cuando no se publica en los medios, que cuando sí se hace. ¿Es necesario que los medios validen el trabajo del periodismo de investigación independiente si hay ánimo de lucro? I do not, I mean, I happen to believe the major commercial media that we have come to trust and respect over many decades, many of those will flourish and move forward in this 21st century, but it is also true because of the landscape of technology and the way it works and the idea of things going viral, you know, I have posted things like secret legislation that has gone viral and crashed our website and been covered by 100 newspapers as a news event. So whether it's in partnership or something moves viral because it's trusted from trusted sources, I believe there will always, the journalists will always play a role of sort of a validator of important things and there will be trusted institutions in every country and increasingly we have a need for trusted institutions journalistically that are interested in the cross-border subjects which most of the world media have ignored and they're becoming rather pressing. But I know you don't want me to mention it, but I will also say I believe there's also a morphing going on of there are a lot of information folks, there are thousands of social scientists who have blogs, write books, are always quoted in a single quote after the journalist took almost all of their research. And I believe some of that is we're going to see more collaborations in ways we have never imagined. I am proposing a whole new idea which I will always say for this afternoon called accountability studies tracking and teaching how to combine all these energies to find truth and journalists will be in the lead to explain it and understand it and dig it out and produce and do it but they'll also be the ones who will be aided and abetted by experts who are hunter-gatherers of deep, deep elaborate extensive information that most journalists still don't generally do even beyond data, traditional data. So I think this is a thrilling century we have ahead. I look at it as look out world and for any journalists, you know, put on your seatbelt and enjoy it because it's going to be really fun, I think. Yo creo rapidito que yo dije los medios perdieron el monopolio del periodismo. El periodista perdió el monopolio del periodismo. Yo creo que todavía es cierto hasta cierto punto, pero es cada vez menos cierto lo que dijiste que lo que preguntaste, sí, lo que preguntaste, sí, si una nota de investigación solo tiene la repercusión cuando un medio la valide o la publique. Pregúntele a Mónica González en Chile, como una pequeña organización sin fines de lucro con ocho periodistas es capaz de hacer investigaciones que son verdaderos terremotos políticos en el país. Pregúntele a Gustavo Gorriti con tres personas, como esto está disminuyendo cada vez más. Y otra cosa es que nosotros salimos del desierto, estamos en la foresta, los bichos son distintos. Hay unos roedores ahí en el desierto que andan por los arbustos, pero son bichitos distintos. Aquí cualquiera bacteria tiene una chance. Hay sol, hay agua, hay vida. Puede mutar. Sí, los otros que tienen que mutar que vienen para acá. Pero hay nativos ahí que están apareciendo. Y a esta nueva generación el reto es crear estas especies nuevas. Estas organizaciones que Chuck habló en Estados Unidos son especies nuevas. Y las especies viejas están conviviendo y adaptándose en ese ecosistema nuevo.